Te juntas feliz, te juntas feliz, te juntas feliz, Fautino, te juntas feliz. Gracias a ti papá Fautino, que me ayudaste a crecer y a ser quien soy. Gracias a ti por tu dedicación y tu paciencia infinita. Gracias a ti por nunca esperar nada de mí, aunque te lo debo todo. Gracias por ser mi papá. Gracias a ti papá. Feliz cumpleaños papá. Te amo mucho. Hola, buenas noches familia hermosa. ¿Cómo están? ¿Están disfrutando el cumpleaños con papá? Papá, feliz cumpleaños. Damos gracias a Dios y a la Virgen. Por este nuevo año que está cumpliendo y que siga cumpliendo muchos años más. Quiero mucho. Por favor muéstele este video. Y que cumpla muchos años más. Nos vemos muy pronto. Que sigan bien. Saludos a todos. Chao, chao. Feliz cumpleaños suegro. Que pase hermoso. Que cumple. Que disfrute. Y que cumplan muchísimos años más. Bendiciones. Feliz cumpleaños abuela. Faustino. Faustino. Que cumplan feliz, te lo has... Faustino. Faustino. Que cumplan feliz. Faustino. Faustino Faustino